Hoy te daremos las mejores opciones para que estudies la carrera de biotecnología. Elige la universidad que más te guste y fórmate con los mejores. Biotecnología en Rusia, conoce dónde puedes estudiarla. La biotecnología en Rusia es una carrera muy buscada, dedicada a la aplicación de la tecnología en sistemas biológicos y organismos vivos para crear o modificar procesos y productos de un uso en específico. Quédate hasta el final del video para que conozcas qué universidades dictan dicha carrera. La carrera de biotecnología tiene influencia en el área de la medicina, agricultura, farmacia y también en la ciencia de alimentos. Además, esta rama ha ganado bastante importancia a través de los años debido a su aporte a la salud. No olvides que podemos ofrecerte asesoría gratuita para estudios universitarios, dejando tu WhatsApp o correo electrónico en los comentarios. Universidades donde puedes estudiar biotecnología en Rusia. Universidad Estatal de Belcorot Universidad Federal de Lejano Oriente Universidad Federal de Urales Unidos Universidad ITMO Universidad Politécnica Pedro el Grande de San Petersburgo Tiempo mínimo de la carrera. La carrera de biotecnología en Rusia tiene una duración mínima de 5 años, otorgando el título de licenciatura. Ese tiempo de estudios se divide en dos partes. El primer año o año y medio consta del aprendizaje del idioma ruso y de la nivelación de conocimientos, lo que llamamos el preuniversitario. Coméntanos, ¿qué carrera te gustaría estudiar? Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.estudianrusia.com y gustosamente te atenderemos. Alcanza tus metas, estudia lo grande, estudia en Rusia. Si te gustó este video, comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete. ¡Gracias!